Puebla La que se ve en que no vayan Y su amigo es Puebla Hasta la cumbre de mesa, California Puebla 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 Esto es para Más que bien ciudadina Onde ilusión a un gran ensayo Música 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 Te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero No tengo dudas Amor Y que sí Amor Y que sí